Lo que pasa es que primero tiene que verse quién es el que opina o la persona que opina, sea de la Asamblea Legislativa o de cualquier otro lugar, ¿no? Porque tampoco se le puede mentir a la población, ¿no? Hay que identificar bien. Obviamente, si es del lado del MAS o si es afín al MAS, sin ser masista, las opiniones van a ser tendientes a mostrar que hay una debilidad en ese sentido que hasta el momento no la existe, ¿no? No existe la debilidad. Ustedes están viendo aquí en la gobernación, las cosas están fluyendo, los trámites administrativos están siguiendo su curso, el gobernador está ejerciendo como gobernador desde el penal de Chonchocoro y como tal esa realidad es incontrastable, ¿no? O sea, no existe contraste contra esa realidad porque para que existiera contraste alguien tendría que demostrar que el gobernador no está logrando ejercer desde Chonchocoro como tiene que ejercer la gobernación y eso no está pasando. Entonces, el gobernador está ejerciendo desde Chonchocoro. Entendemos que hay muchas dudas por parte de los medios de comunicación, pero estas dudas obviamente las genera el movimiento al socialismo y los operadores afines al movimiento al socialismo en Santa Cruz. Pero lo que está claro es que la ley, el Estatuto Autonómico establece que el gobernador no ha perdido sus derechos de gobernador, que no existe una ausencia temporal porque la ausencia temporal que todos los masistas y los operadores afines al MAS están acudiendo a esa ausencia temporal para decir, bueno, tiene que asumir otra persona que no sea el gobernador, es decir, el vicegobernador, no la definen ellos, pues no, no la define un ministro, no la define un masista, no la define un asambleísta, la define la ley, la ausencia temporal lo define la ley. Y la ausencia temporal en toda la legislación boliviana y departamental solamente está establecida en el Código Civil. Y el Código Civil, ¿qué define como ausencia? Define como ausencia cuando una persona desaparece y no se sabe el paradero de esa persona y para poder determinar la ausencia de esa persona tienen que pasar más de dos años para que pueda decirse esta persona está ausente. Entonces, obviamente es una norma de carácter general que es la única que existe sobre ausencia en la legislación boliviana, pero es la norma que tenemos y es la norma que hay que aplicar. Ahora, otro punto que es importante también es que el gobernador no ha perdido sus derechos políticos porque no tiene una sentencia ejecutoriada que determine que él se alzó en armas en contra del país. No existe una sentencia ejecutoriada que determine que él hizo mal uso de recursos públicos y no hay una sentencia ejecutoriada que determine que él causó o generó una traición a la patria. Entonces, no ha perdido sus derechos políticos. En ese sentido, el gobernador sigue teniendo toda la facultad legal para poder ejercer desde Chonchocoro. Esa es una situación clarísima que legalmente lo respalda el gobernador y legítimamente también porque el gobernador ha sido electo por más de 850 mil cruceños. Entonces, le guste o no le guste al gobierno, el gobernador sigue siendo Luis Fernando Camacho Vaca y va a seguir ejerciendo desde Chonchocoro hasta que legalmente se lo permite. Y legalmente, obviamente, todas las condiciones están dadas. Ahora, si el gobierno, si el masismo no quiere que el gobernador sea Luis Fernando Camacho Vaca, que venga y se lo diga al pueblo cruceño, que es el que lo ha elegido. Entonces, aquí hay una lucha claramente definida, que es el masismo contra el pueblo cruceño. El gobernador que quiere el masismo y el gobernador que quiere el pueblo cruceño y que respalda la ley. Entonces, está clarísimo. El gobernador Luis Fernando Camacho va a seguir siendo gobernador por el resto del tiempo que le queda, porque así lo ha establecido el mandato popular del pueblo cruceño, que lo ha hecho ganador, victorioso en las urnas. Otra cuestión es de que se quiera analizar la posibilidad de que ciertas tareas que son delegables puedan en efecto delegarse, valga la redundancia, para que las tareas administrativas no se vean entorpecidas. Pero esto de ninguna manera supone que el gobernador Luis Fernando Camacho pierde esa condición. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que se debe respetar el voto popular, se debe respetar los derechos políticos que Luis Fernando Camacho ha ganado en urnas, porque la privación temporal de libertad no puede suponer de ninguna manera la suspensión del ejercicio de derechos políticos. Es que el vicegobernador viene ejerciendo funciones a lo largo de este periodo, ¿no? De hecho, cuando el gobernador viajó en algún momento, el vicegobernador asumió las funciones para no parar, diremos, la maquinaria administrativa en la gobernación. Pero el gobernador desde Chonchocoro seguirá ejerciendo las funciones de gobernador. Tómese en cuenta que en la gobernación tenemos una estructura, hay secretarios, hay directores, hay funcionarios de rango medio, de rango bajo, que por supuesto van a seguir trabajando, hemos venido trabajando, pese a la crisis social que se ha generado gracias a estas acciones de atropello del movimiento socialismo, y es un mandato imperativo el de hacer funcionar la gobernación para prestarle un servicio eficiente al pueblo cruceño. Según lo establece el Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental, esta sesión debe llevarse adelante dentro de la primera quincena del primer mes del año, es decir, que tenemos hasta el 15 de enero, y estamos en este momento definiendo la fecha, pero que debe llevarse adelante máximo esta semana para poder dar por inaugurado el año legislativo en la Asamblea Legislativa Cruceña. Gracias. 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 Gracias.